Este pasado fin de semana en la capital de la república, la delegación Azuaya de tiro con arco tuvo una destacada actuación dentro del campeonato nacional que busca los clasificados para los Juegos Sudamericanos y Panamericanos. Diego Quito, presidente de la Asociación de Este Deporte en la provincia, comentó sobre la buena actuación de los tiradores. Sí, bueno, nos fue muy bien, los muchachos participaron de la mejor manera, dieron todo lo suyo y obtuvimos el segundo lugar a nivel nacional. Más o menos unas 11 medallas de oro, 19 de plata, 11 de bronce, de bronce en total 41 medallas. Al mismo tiempo el dirigente Azuayo manifestó que el tiro con arco ha mostrado un auge muy importante para la provincia. Sí, justamente es un trabajo ardo que viene haciendo Roberto a través de mucho tiempo, que se ve reflejado en el trabajo de los muchachos, pero lo que más bien queremos ahora es unir a la provincia, porque Cerrato está dividido por clubes, entonces es lo que no queremos a futuro, porque como deportistas tenemos que representar primero a la provincia y después del club. Vamos a fomentar todo eso para representar a nivel nacional a la Azuayo y vamos a obtener, quién sabe, un primer lugar a futuro si seguimos con esto. Así también dio a conocer que la Azuayo, Alison González, fue reconocida como la mejor deportista de la temporada. Sí, se le hizo el reconocimiento y ahora en este último campeonato que hubo en Quito, también batió uno o dos récords que está por verificarse. Esos resultados nos darán al final de este mes para ver realmente qué es lo que ha obtenido. Pero en todo caso, Alison, además de ser campeona nacional, ella estuvo en bronce en los… ... Gracias.